Música Señores, señores, por favor, un poquito más atrás, un poquito más atrás Señores, señores, señores que están apostando por el orden Lo vamos a manifestar, el señor Robert Susaneda, también va a bajar el señor Guamán Geri El señor Elías Arrida y el señor Paco Camacuete, la palma para ellos, los regidores Señores, no hay que dar el compromiso a los regidores para que se manejen de muy buena manera esta situación Por lo contrario, compañeros, no estaríamos llegando a nada bueno Señores, vamos a escuchar primeramente al señor Elías Arrida para que se dirija Y después a los demás regidores, para que ellos también, pues, hagan sentir su respaldo Sobre la clase trabajadora, compañeros, gracias Por favor, en primer lugar, para saludar el pedido que han hecho los mototaxistas a través de su presidente A través de su presidente de la federación Para que algunos regidores puedan bajar y explicarles qué es lo que está pasando en materia de transporte Se dijo que no se podía ver porque no había ningún acuerdo Y ellos estaban pidiendo una reconsideración sobre algo que no había, no tenía sustento Algo que no había ningún acuerdo Entonces, las reconsideraciones se piden cuando hay un acuerdo En virtud de que no alcanzaron el número legal de votos de regidores, no hubo acuerdo Pero ellos, a pesar de ello, presentaron este recurso de reconciliación En una reunión, en una sesión posterior En donde no estuvo el alcalde por cuestiones personales Ni el regidor, Glove Susana Iban Yo tuve que dirigir la sesión Y quedaron nueve regidores solamente, digamos, en la sesión de consejo Y ellos, siendo mayoría, pidieron de que se vea la reconsideración Y aprobaron esa reconsideración en una forma totalmente ilegal A pesar de que había un informe legal del asesor legal de la Municipalidad Provincial de Guaral A pesar de que había un informe legal del jefe de la Oficina de Asesoría Legal de la Municipalidad Donde decía que esa reconsideración que estaban presentando estos cuatro regidores Era improcedente, era ilegal Sin embargo, ellos lo aprobaron Bueno, en ese momento, sí, se aprobó un acuerdo Y salió el acuerdo 031 Porque ahí sí había mayoría Porque votaron cinco a favor y éramos nueve Y la mitad más uno eran cinco Entonces se aprobó el acuerdo 031 Ese acuerdo lo hemos imputado nosotros Lo hemos presentado una reconsideración El señor Paulino Cama, quien habla El regidor, perdón, el regidor Aida Guatanave Y el regidor Guamán Gerín Y eso es lo que queda pendiente de resolver Hoy día no se ha podido ver ese caso Por cuanto el asesor legal no ha podido hacer el informe legal Porque eso tiene que ir acompañado de un informe legal En consecuencia, esto tiene que verse ya seguramente en la siguiente sesión de consejo Pero nuestro parecer, tan igual como ustedes, es el orden Yo creo que ustedes cuando nosotros conversamos con sus dirigentes Siempre apostamos por el orden Pero el orden tiene que venir por una jerarquía de normas Primero hemos aprobado el plan de desarrollo urbano Luego hay que aprobar una comisión consultiva Que según el señor Molina dice que ya la presentó el día de hoy También sin convocarme a su comisión Porque yo también soy miembro de su comisión Ya se lo hice ver hace varias sesiones Que todos los dictámenes que lo firma con el señor Julio Sánchez Mena No me invita a su comisión Para yo también dictaminar O estar de acuerdo o en desacuerdo con los que ellos dictaminan Si están Estas dos semanas Se está afectando la imagen de algunos regidores Que dicen Especialmente mi persona Que está apoyando el desorden Yo no estoy apoyando el desorden Yo estoy apoyando la legalidad Lo que pasa es que Nosotros fuimos elegidos No solamente para un sector de la población Sino para todos los sectores Pero no estoy de acuerdo esta vez Con el regidor Julián Molina Que ha presentado un proyecto de modificatoria Sin haber nombrado la comisión consultiva Esta comisión consultiva Debieron participar todos los actores Que están involucrados Para que este proyecto de ordenanza Sea duradera Sea larga Puesto que ustedes Son los que van a trabajar Pero sin embargo Se ha hecho una ordenanza En un escritorio Sin haber Hecho participar A los verdaderos actores Por esas razones Es que yo Doy mi señal de protesta A que se haga una verdadera ordenanza Con la participación De todos los ¡Muchas gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!